Ahora inicia con el patrocinio de Conaleche, Ferquido, Dirección General de Ganadería y Pasteurizadora Rica. Ruta Ganadera, la ruta de la agropecuaria dominicana. Amigos de Ruta Ganadera, darles la bienvenida a este programa de hoy, domingo 25 de agosto. Vamos a servirle un contenido especial que hemos preparado para todos ustedes. Así que manténgase ahí en Teleuniverso Canal 29. Amigos de Ruta Ganadera, nos encontramos junto al doctor Víctor Matos, presidente de Fegasur y ahora vicepresidente del Consejo de Administración de Cope Sur, aquí en Pedro Corto. Doctor Matos, Cope Sur está organizando la celebración de una subasta ganadera con fines de capitalización. Cuéntenos por qué Cope Sur decide hacer esta subasta y cuándo es para invitar a los ganaderos del país. Bueno, lo primero es, y date la gracia por la entrevista de tu programa, que es el único de su especie en el país. Y es que Cope Sur ha iniciado los trabajos de una línea de UHT que nos conlleva una gran inversión. Y todo el mundo sabe en el país que Cope Sur es una empresa de los ganaderos de la región sur, donde el 90% son pequeños ganaderos carentes de recursos. Entonces, el mecanismo que siempre hemos visto como más idóneo y fácil para ganaderos son las subastas. Y una subasta de capitalización, como dijiste, y consiste en que los miembros de Cope Sur se desprenden de un animal y lo hacen como inversión. Y esto nos facilita un flujo de caja para los trabajos cotidianos de esta construcción. En este momento se va a celebrar, en esta fase, de esta primera subasta, que pensamos hacer tres en este año, o en el transcurso del año que viene, este será el 21 de septiembre, precisamente en este lugar, en esta finca, los hermanos míos y los hermanos Mato en Pedro Corto. Invitamos a todo el país, a todos los ganaderos del país, que vengan y participen en esta gran subasta, donde se subastarán más de 100 animales de razas oriundas aquí del Valle de San Juan, que ya tú lo has visto, de un gran mestizaje, inclusive ganado de raza pura, que vamos a vender ese día. Necesitamos el apoyo y el conglomerado de la ganadería nacional, ya que nosotros somos un ejemplo en el país, de cómo los productores ganaderos del país pueden sobrevivir a las amenazas que tenemos diariamente, y es con una planta procesadora, donde tú llevas tu leche, la procesas, la vendes, y todo el proceso es dirigido por los propios ganaderos. O sea que esta subasta, que será el 21 de septiembre, creemos desde ahora que está asegurado el éxito, porque ya tenemos saneado, trazado, ciento y pico de animales que ya están inscritos para dicha subasta. Esperamos la presencia de todos los amigos del territorio nacional, de la línea, del ciudadano central, del este, de Santo Domingo, a que vengan y adquieran animales de primera calidad. Víctor, la expansión de Copesur como planta que suple más de 180 mil raciones al desayuno escolar con leche pasteurizada, también se está instalando una nueva llenadora que va a poder tener presentación de un cuartillo en leche pasteurizada, pero la decisión de ustedes moverse hacia la leche UHT de larga vida, le va a permitir finalmente ese gran paso que los ganaderos han aspirado de salir al mercado convencional. Sí, eso ha sido un anhelo, pero básicamente lo que más satisface al ganadero con esta nueva línea UHT es que cuando vengan las vacaciones, los ayunos escolar, nosotros vamos a estar preparados para hacerle frente a nuestros suplidores, porque cuando en los dos meses de vacaciones tenemos un gran acuerdo, ganar, ganar, entre Leche Rica y nosotros, donde Leche Rica retira toda la leche que produce nuestro ganadero en toda la región, pero a veces cuando hay periodo de lluvia, que hay suficiente leche también Rica y otras empresas tienen dificultades por los volúmenes que se manejan, pero ya con esta nueva línea, con un nuevo formato, nos da la oportunidad de recibir toda la leche de nuestro ganadero, salir al mercado como tú bien dices y tener una leche de larga vida, ya que el pasteurizado, todo el mundo sabe que es la limitación del tiempo. Esto es un gran avance que vamos a dar de una primera línea, porque el fin ulterior es tener la capacidad de comprar toda la leche de la región sur durante todo el año, que es la meta de Copesur. Lo harán, a lo mejor nosotros no veamos el proceso, pero sí vendrán nuevas generaciones que lo harán y como te decía, lo principal de nuestra filosofía como industria es preservar al ganadero. No va a ser negocio de tener millones ni andar detrás de grandes recursos, sino preservar el sector, que es lo más importante, por las amenazas de precios de productos importados, de mala calidad y de competencia desleal. Pero con nuestra planta podemos competir y podemos sobrevivir. Una invitación final, tal vez los ganaderos de todas las regiones del país vienen a comer chinchén aquí a la finca del hermano Matos. La comida está asegurada de primera calidad. ¿Pero va a haber chinchén? De todo, chinchén sobre toda la cosa que es el plato típico de la zona. Pero les reitero a los amigos, compañeros, que han iniciado también este tipo de proceso, que el 21 de septiembre lo esperamos aquí con animales que no tienen nada que envidiar a los animales en ninguna zona del país. Y como todo el mundo sabemos, en algunos sitios que ha habido, se ha diezmado mucho el ganado y otros que han tenido problemas de sanidad. Aquí está todo libre, la zona más limpia del país hasta ahora. Tenemos cerca de siete meses con un programa de trazabilidad de Copesur y ahora con el gobierno y no ha aparecido el primer animal ni con brucelosis ni tuberculosis, donde hemos trazado ya cerca de 35 mil animales. O sea que está asegurada la sanidad del animal y la calidad. Están invitados, aquí los esperamos. Amigos de Ruta Ganadera, el doctor Víctor Matos, presidente de Fegasur y vicepresidente de Copesur, invitando a la subasta ganadera el 21 de septiembre aquí en Pedro Corto, San Juan de la Maguana. Continuamos con Ruta Ganadera. Cada vez que eliges productos rica, estás colaborando con el desarrollo comunitario. También apoyas a sectores como la ganadería. Contribuyes con el fomento a la educación, al acceso a programas de salud en todo el país, a preservar nuestro medio ambiente, así como a la cultura y el deporte. De esta manera, juntos, hacemos una vida más rica para todos. La leche que recibimos en esta planta para su procesamiento es grado A y grado B. La leche es suplida por cinco centros de acopio en la región, porque esto es un buenido regional. El producto va dirigido al desayuno escolar, ya que nosotros antes creamos esta planta con la intención de procesar queso, y nos dimos cuenta que no era rentable, sino que leche pasteurizada era mucho mejor para la rentabilidad de los ganaderos. Hoy tenemos asignadas 100,589 raciones para el desayuno escolar. Desde el principio, desde el inicio de esta empresa, hemos recibido mucho apoyo, con la leche especialmente, de igual manera del Banco Agrícola. Y también debemos agradecer al señor presidente de la República, que lo visitó un día, y entendió que era un proyecto factible y que había que seguir apoyando, porque habíamos salido en dos ocasiones. Hoy sí tenemos 100,000 raciones de leche, y eso significa que vamos por el mejor camino de todos los años. Respecto a la planta, ha despertado mucha esperanza en los ganaderos, y hoy tenemos la esperanza de que va a ser un proyecto muy factible para nosotros, porque queremos ser empresarios del sector, no simplemente ganaderos. La gente confía en este proyecto, la gente se está reuniendo más a menudo que antes, y confían que este proyecto va a ser muy factible, y por eso ellos dicen que están dispuestos a seguir invirtiendo. Y también, de igual manera, las entidades financieras confían y van a seguir financiando dinero para nosotros, seguir creciendo como empresa. Mi vida ha mejorado laboral y profesionalmente, ya que antes de yo trabajar aquí, yo trabajaba fuera de esta ciudad, lo que me dificultaba, de que estaba lejos de mi familia. Al regresar aquí nuevamente, estoy más cerca de mi familia, y profesionalmente, como ingeniera de etnología de alimentos, esto es una nueva experiencia en una procesadora de lácteos, en la cual he adquirido más conocimientos, y he mejorado muchísimas áreas que no había conocido antes. Habla la doctora Lisset Gómez, directora de Sanidad Animal. Amigo ganadero, si decides comprar ganado, debes asegurarte de que sea una finca certificada libre de brucelosis y tuberculosis. Mensaje patrocinado por la Dirección General de Ganadería. Amigos de Ruta Ganadera, en nuestro primer comentario del día de hoy, nos vamos a referir a una información que sale publicada en Agrodigital, la web del campo. La ONU recomienda cambiar la dieta y el modelo de producción alimentaria para enfrentar la crisis climática. El panel de las Naciones Unidas, que tiene que ver con cambio climático, ante la gravedad y rápida evolución de la crisis climática que afecta al planeta, reclama un abordaje del problema que abarca e implica a cada vez más sectores de la sociedad. Ya no es suficiente con limitar o erradicar las emisiones contaminantes de efecto invernadero. También son necesarias modificaciones profundas en la producción mundial de alimentos, es decir, en la agricultura y en la ganadería, y por ende, en nuestros hábitos alimenticios. Esto es lo que se deprende del informe presentado este jueves en Ginebra y elaborado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC. El conjunto de científicos especialistas que asesora a la ONU sobre materia del calentamiento global, que en su última publicación fue a poner el foco en reducir el aumento global de las temperaturas y en garantizar la seguridad alimentaria de la población mundial. El estudio incluye datos que dibujan una gestión deficitaria y peligrosa de los recursos naturales en diferentes áreas y cuantifica su impacto en términos de su contribución al cambio climático. Así, se indica, por ejemplo, que entre el 25% y el 30% del total de los alimentos producidos en el mundo se pierde o se desperdicia y que este derroche es responsable de casi del 10% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el ser humano. Por ello, terminar con ese desperdicio sistemático de alimentos se propone como una prioridad inaplazable. Además, advierten que el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la agricultura, la silvicultura y otros tipos de uso de suelo. Consumir menos carne y otros cambios difíciles. El documento señala que el crecimiento exponencial de la población mundial y sus patrones de consumo ha obligado a unas tasas de explotación de la tierra y uso del agua sin precedentes. En concreto, indica que nada menos que un 70% del agua dulce disponible en el planeta se destina a la agricultura. Asimismo, el IPCC no duda en recomendar modificaciones básicas en la dieta global de la persona, instando a un consumo basado en alimentos de origen vegetal como cereales, legumbres, frutas y verduras, con el complemento de alimentos de origen animal siempre y cuando sean producidos de manera sostenible como es la producción de carne en el trópico a base de pastura, es decir, con métodos que produzcan bajas emisiones. Algunas opciones dietéticas requieren más tierra y agua y provocan más emisiones de gases apuntan desde el IPCC en alusión a los procedimientos altamente contaminantes empleados por gran parte de la ganadería industrial. Además, el cambio no solo beneficiaría al planeta sino muy directamente la salud individual de sus habitantes. El propio estudio señala que desde mediados del siglo pasado el consumo per cápita de carnes, grasas, vegetales y exceso de calorías se ha disparado provocando que en la actualidad existan nada menos que 2.000 millones de personas aquejadas de sobrepeso u obesidad. Aunque un cambio significativo en la conducta alimentaria a nivel mundial sería ciertamente difícil ya que los patrones alimenticios están fuertemente arraigados en el sistema de costumbres y usos culturales de cada sociedad la consecuencia positiva de una modificación profunda sería importante y numerosa en un plazo de 30 años. Se podría liberar varios millones de kilómetros cuadrados de tierra reduciendo hasta en 8 millones de gigatoneladas la emisión anual de dióxido de carbono. Hemos señalado en ruta ganadera la necesidad de lograr la exportación de carne bovina porque nuestra producción es amigable con el medio ambiente es carne producida en base a pastos a forrajes cultivados de manera muy natural con poca incidencia de fertilización y con un manejo que no produce gases de efecto invernadero. Ese problema de la producción industrial de carne en base a ganado estabulado como sucede en Europa y en Estados Unidos en los países fríos donde tienen que crear los filos para poder terminar los toros en base a dietas concebidas con componentes como soya, maíz, sorgo o sea con granos son los que producen este efecto invernadero por lo que producir carne bovina en el trópico a base de pastos tropicales será un elemento importante para la venta a nivel global En Servicios Ferroagro estamos comprometidos con el desarrollo competitivo de nuestra agropecuaria por eso nos preocupamos en brindarte las más eficientes alternativas para tus necesidades en el campo todo en sistema de riego aspersión microaspersión goteo todo en bombas para agua sistemas de producción de energía solar diseño e instalación de cables vías implementos y maquinarias a tu medida ven, visítanos y confíanos tus inquietudes que juntos tendremos la mejor solución calle Peña Valle casi esquina Ortega y Gasset en Santo Domingo con el teléfono 809-565-9787 y en Santiago, Villa González en el 809-580-0099 Ferroagro al servicio del campo Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto Alberto González quien es un criador apícola un criador de reina de Salcedo pero quien tiene sus apiarios en la provincia de Valverde que está aquí junto a Sergio Márquez un ciudadano español que está en República Dominicana que es criador de reina en España y quien trabaja el desarrollo genético de las abejas reina y ha venido por invitación de Alberto a República Dominicana a apoyar el desarrollo de la genética de las abejas en la República Dominicana pues con un programa novedoso para nosotros en el país de inseminación artificial lo primero es Alberto ¿de dónde te sale esta iniciativa de contactar un productor y un bueno desarrollador de la genética de las abejas para que viniera a la República Dominicana? La pasión que me nació por las abejas y seguí investigando y seguí agrandando mis conocimientos me dieron a llevar y hacer el esfuerzo conjunto que le agradezco a muchos apicultores que hacen posible el que esté la unidad de inseminación la primera unidad de inseminación aquí en el país que va a estar funcionando para mejorar la genética de aquí del país por esa controversia de cómo las abejas quieren producir más tener abejas más dóciles menos agresivas con un comportamiento higiénico bien desarrollado entonces con esa iniciativa que comenzó mi interés comencé a investigar y así conocí a Sergio Márquez que es experto en lo que es la parte de inseminación y ha hecho un trabajo grandísimo de mejora genética donde él está allá en las Islas Canarias un esfuerzo privado iniciativa tuya y con apoyo de algunos productores para que Sergio pudiera llegar y también una colaboración de Sergio principalmente el apoyo que he recibido de la compañía Pillaje SRL que me ha apoyado bastante tanto con los costos y gastos de lo que es la estadía de Sergio aquí y con el apoyo de muchos apicultores del país que tuvieron la iniciativa de solicitar mis reinas que confiaron en mi primero solicitaron mis reinas mi servicio de asesoría y que le agradezco por ello estamos aquí hoy a la asociación Apiplata también que nos ha brindado su apoyo siempre nos abre las puertas para seguir desarrollando lo que es la apicultura aquí en el país sea una apicultura más productiva y que sea rentable bien viable para los apicultores Sergio Alberto ha dado algunos tópicos fundamentales el interés del país él como comercializador de abejas reinas abejas más dóciles más productivas ¿se logra eso con inseminación artificial y manejo de un programa genético? sí la única manera de conseguir una mejora genética dentro de la explotación es a través de la inseminación artificial es la única vía más rápida y más económica más rentable para el apicultor hay otros programas de selección que se puede seleccionar abejas en diferentes espacios geográficos aislados de abejas orañas y otro tipo de abejas se puede llegar pero es más costoso y lleva muchísimos años Sergio ver el equipo el trabajo que tú estás haciendo bueno que haces en España pero que también ha venido a la República Dominicana con el equipo esto sería muy costoso ¿por dónde andaría este tipo de inversión? puede llegar a 2.000 a 2.500 euros la inversión de un equipo pero lo fundamental estaríamos hablando de la capacitación del personal exactamente lo fundamental no es el precio del equipo sino la capacitación de la persona que vaya a usar el equipo la conciencia que tiene que crear que ya una vez que aprenda a trabajar con el equipo puede hacer puede decirlo así cualquier cosa con las abejas puede manejar diferentes razas de abejas puede hacer cruces específicos puede conseguir muchas cosas con el equipo el material genético el semen los machos o sea ¿qué criterio usamos para seleccionar esas bondades que andamos buscando que dijo Alberto? esas características se fijan únicamente con la insimilación artificial cuando uno busca una abeja dócil hay manera de seleccionar se busca dentro de un apiario ya cuando uno tiene sabe con el material genético que uno cuenta puede seleccionar la colmena más dócil y de ahí producir sangranos y extraer el semen de esos sangranos y se mira reinas vírgenes reinas vírgenes ya que hayan sido previamente seleccionadas también ese trabajo por supuesto deberá llevar un levantamiento estadístico un registro un historial para poder hacer esa selección o sea que tampoco es de la noche a la mañana exactamente eso lleva mucho tiempo lleva muchos años y hay que llevar un registro muy cautivo sobre todo lo que se hace ya sea en producción de miel en época de escasez colmenas dóciles colmenas que no enjambran hay que llevar un registro de todo para eso existen unas planillas donde uno lleva un registro año tras año y uno va viendo la mejora en la producción de miel vimos que se usa un proceso de anestesia con gas carbónico para que la reina bueno pues esté tranquila cuéntanos paso a paso lo que hiciste ahí lo que hice ahí bueno fue previamente ayer escoger una reina en la piedra una reina virgen ya enjaularla traerla perdón cuando te refiere a una reina virgen estamos para el público y muchos que no son apicultores cuando es virgen la reina la reina es virgen cuando no está poniendo huevos todavía que no está fecundada ahí es virgen es joven es joven tiene 4 o 5 días de nacimiento se utilizan reinas para la inseminación reinas que tienen de 5 días de nacida al noveno día en ese periodo están para inseminar porque las reinas entran en celo entre el cuarto y el sexto día y es cuando se van a fecundarse naturalmente y entonces nosotros bloqueamos esa reina virgen para que no se fecunde para poder inseminarla entonces vimos que se colocó la reina se anestesió se durmió y entonces tú empezaste este proceso de apertura de la parte una vez anestesiada la reina ya uno procede a la apertura de la reina con el gancho ventral se agarra el vientre de la reina y el gancho perforado se recoge el aguijón de la reina para ponerla en posición para después ya introducir el semen el semen entonces que se recolectó de los machos ¿qué tiempo puede durar ese semen? el semen puede durar a temperatura ambiente nueve días nueve días puede ser transportado a cualquier parte del mundo dentro de los nueve días no tiene ningún inconveniente ¿no se congele el semen de las abejas? sé que lo están congelando en Estados Unidos están usando un programa de congelamiento de semen están recogiendo abejas de varias partes del mundo y están haciendo un banco biológico de sangre ¿no? en definitiva el futuro de una apicultura eficiente está en base de mejorar la genética tú encontraste aquí en República Dominicana bueno dos abejas negras que le llaman abejas de piedra no sé si le explicaron eso en zonas muy específicas me acuerdo cuando era estudiante en Samaná en Sabana de la Mar había unas abejas de piedra que picaban muchísimo y bueno la italiana que fue una introducción que se hizo en el país en esas dos líneas ¿tú crees que podemos lograr hacer algún trabajo beneficioso para los apicultores dominicanos? el problema el problema es que cuando se parte de híbridos es muy difícil conseguir un mejoramiento siempre hay que partir de líneas puras para conseguir un mejoramiento genético ya de un híbrido puede llegar puede ser fracaso tras fracaso y el apicultor se aburre y termina abandonando las colmenas cuando se parte de un híbrido también ¿qué pasa? en un apiario de 20 colmenas puedes tener dos o tres colmenas que son excepcionales después dos mediocres y después el resto ya no sirven para nada ya no sirven para producir amigos de Ruta Ganaderja Sergio Márquez y Alberto González aquí en Api Plata en este taller de genética de abejas continuamos con nuestro programa de las granjas dominicanas sale carne fresca sana y de buen sabor como de esta chuleta consume lo nuestro un mensaje del Patronato Nacional de Ganaderos sembramos la esperanza en el Valle del Cibao cosechamos el mejor arroz con la más alta tecnología en la producción este es el nuevo arroz dos pinos premium 99% grano entero único en el mercado nacional que bueno que rico arroz dos pinos este si es bueno este si es rico porque solo dos pinos supera dos pinos este copia arroz ganadero la asociación dominicana de productores de leche a pro leche te espera ven inscríbete participa y fortalezcamos nuestras instituciones además recibirá nuestros servicios y productos para mayor información estamos en los teléfonos 809-535-6624 809-535-6595 y 809-534-7734 nuestro correo electrónico aproleche arroba claro punto net punto de od por una ganadería de leche fuerte inscríbete participa así nos fortalecemos estamos en la autopista 30 de mayo ciudad ganadera santo domingo ven a aproleche amigos de ruta ganadera en nuestro segundo comentario del día de hoy nos vamos a referir a la publicación que sale en portal lechero sobre el departamento de agricultura de los estados unidos el USDA subsidia con 100 millones de dólares a productores lácteos los productores lecheros comienzan a recibir cheques bajo el nuevo programa de cobertura de margen lácteo la agencia de servicios agrícolas FCA del departamento de agricultura de los estados unidos abrió la inscripción para el programa de cobertura de manejo de productos lácteos DMC el 17 de junio y comenzó a emitir aproximadamente 100 millones de dólares en pagos a los productores que compraron esta cobertura el administrador del FCA Richard Ford Dice dijo que más de 10 mil operaciones lácteas 10 mil fincas están actualmente inscritas en el programa esto representa más de una cuarta parte de todas las granjas lecheras de estados unidos que se han inscrito en el DMC desde que comenzó la inscripción el 17 de junio según el departamento de agricultura de los estados unidos la inscripción continuará hasta el 20 de septiembre y la cobertura es retroactiva al 1 de enero autorizado por la ley agrícola 2018 la famosa Farm Bill 2018 la DMC reemplaza el programa de protección de margen para productos lácteos MPP Daily el programa ofrece protección a los productores de lácteos cuando la diferencia entre el precio total de la leche y el costo promedio del alimento el margen cae por debajo de una cierta cantidad de dólares seleccionada por el productor los tiempos han sido especialmente difíciles para los productores lecheros y aunque esperamos que los margen de los productores aumenten el programa de cobertura del margen lácteo está brindando apoyo en un momento crítico para muchos en la industria dijo Bill Nordey subsecretario del departamento de agricultura para la producción y conservación agrícola añadió que con primas más bajas y niveles de asistencia más altos que los programas anteriores el DMC ya está demostrando ser una buena opción para muchos productores de lácteos en todo el país el departamento de agricultura se compromete a implementar eficientemente los programas de redes de seguridad en la ley agrícola de 2018 y a ayudar a los productores a enfrentar los desafíos de la economía agrícola en constante cambio la ayuda es bienvenida dicen los ganaderos la federación nacional de productores de leche agradeció al departamento de agricultura por cumplir con el cronograma que el secretario de agricultura sony prud prometió en febrero para los pagos del programa lácteo en virtud de la factura agrícola de 2018 los productores de leche comenzaron a recibir cheques bajo el nuevo programa DMC esta semana de acuerdo con la promesa del departamento de agricultura la ayuda del DMC representa una mejora significativa de los programas anteriores y con los productores lecheros que enfrentan un quinto año de precios bajos recibir una mejor asistencia de manera oportuna es una cuestión de supervivencia para algunas granjas familiares dijo el presidente director de la NMPF Jim Mulhen el programa de la DMC no reemplaza a un mercado saludable pero es una red de seguridad crucial en tiempos turbulentos todos los productores de lácteos deberán considerar la posibilidad de inscribirse y observar de cerca la cobertura de nivel máximo de 9,50 dólares Mujer en un artículo del CEO Comer señaló que el nuevo programa DMC junto con otras políticas prolácteas en la ley claramente supera las iniciativas anteriores y estamos entusiasmados de que finalmente se convierta en realidad óigase bien los Estados Unidos protege sus productores si hay una deficiencia en el margen de rentabilidad inmediatamente se activan estos programas que ya este en apenas un mes ha desembolsado más de 100 millones de dólares en cheque directos a las fincas de los productores nosotros en países como los nuestros tenemos que observar este tipo de situación en este rubro de la lechería nuestros países nunca tienen capacidad para hacer subsidio pero fíjense como las grandes potencias protegen a sus productores y después quieren tener mercados libres para exportar esos subsidios que ellos le brindan a sus ganaderos Veterinaria del Norte te espera en su nuevo local del kilómetro 17 de la autopista Duarte donde podrás encontrar todos los servicios que por más de cuatro décadas te hemos brindado además aprovecha las ofertas en productos para bovinos especies menores y para gallos recuerda que en la autopista Duarte en el kilómetro 17 justo después del hiperolé ahí está Veterinaria del Norte Amigos de Ruta Ganadera nos encontramos junto a Enio Pichardo y al doctor Tirso Montán productores y técnicos en la crianza ovicaprino aquí en el primer encuentro nacional de criadores ovicaprino en la finca de Fernando Hue en Guerra Santo Domingo Enio este tipo de evento que aglutina trata de aglutinar a los productores para capacitarlo y promover la crianza y el consumo tanto de ovejos como chivos Este primer encuentro de ovicaprino va a ser muy importante para que nuestras regiones que son tan prósperas en el cultivo de estas especies ya comienza a florecer y a darle un carácter ya más propicio como se merecen los criadores de ovicaprino Tú con una finca en San José de la Mata grande porque hablar de ovicaprino bueno en la República Dominicana cualquier cosa es grande porque aquí todos somos chiquitos decía una persona por ahí que todos juntos somos chiquitos frente a una finca de Estados Unidos de Europa pero tú medianamente o grande para el país le ves futuro a la crianza ovicaprino en la República Dominicana hay un mercado 12 millones de dólares el año pasado de importación el mercado es muy bueno tanto en los ovejos como en las cabras en las cabras en la leche y los ovejos en la carne ya tenemos por ejemplo nosotros tenemos ya un registrado en la marca de productos lácteos la chiva blanca que ya está en el supermercado nacional es un producto hasta ahora muy acogedor y la carne de ovejos para cortes ya pronto los supermercados van a tener cabazos en vez de pedir esos fulgones entonces dinero se pide fuera en fulgones de carne importada y conto importado la idea es fortalecer nuestras crías para tener esos cortes nosotros aquí para los supermercados doctor usted es un especialista habló ahí algo de lo que era leguminosas el futuro de la crianza de estas especies debe ser en base a pastos principalmente los ganaderos deben de cultivar querer los pastos que tienen que son adaptados a sus tierras pero las gramíneas para que sean más aceptables y productivas para los animales deben de ser mezcladas con leguminosas hay muchos tipos de leguminosas pero si la finca cuando hacemos una investigación cuáles leguminosas tenemos y se dan bien y se adaptan bien al terreno nuestro esa es la que debemos nosotros echar hacia adelante no solo nada más vivir importando importando sin saber si ella se va a adaptar a nuestro suelo nuestras condiciones climáticas esa es la parte interesante ahora hay muchas cosas que hay que ver en relación a las leguminosas hay leguminosas que son tropicales por excelencia desde hace 35 años se están viendo por ejemplo el estilosante cuyanense el país no tiene una libra de semilla de estilosante cuyanense para hacerla llegar ni nunca la han hecho llegar en la forma de extensión a los productos esa para mi es la alfalfa tropical es la mejor factible se da en todos los terrenos suelos ácidos no ácidos y su rendimiento por hectáreas el nombre común estilosante estilosante hay varias variedades la guyanense es la que más prospera en nuestro terreno y este evento hasta donde nos lleva nos lleva a compenetrarlo un poco más los creadores que los creadores vean la necesidad de mejorar sus razas sus registros el manejo de sus animales y la sanidad animal es vital ahora yo espero que con este encuentro los productores de ovino caprino se agrupen se formen un bloque fuerte para echar hacia adelante amigos de ruta ganadera enio pichardo y el doctor tirso montán aquí en el encuentro nacional de productores ovicaprino continuamos con nuestro programa habla el doctor Sergio Borbonet consultor internacional de la USEC gustaría darle algunos mensajes a los productores de queso número uno hay que trabajar con la mejor calidad de leche jamás vamos a poder obtener un excelente queso con una mala calidad de la leche por lo tanto hay que tratar de alguna manera de ordeñar bien de cuidar los principios generales de higiene y tener sin ningún tipo de duda una sanidad animal que de alguna manera entonces con la visita de un veterinario o una persona especializada en ello me pueda estar diciendo que el ganado está libre de tuberculosis y brucelosis o etc mensaje patrocinado por Urea Plus de Ferquira amigos de Ruta Ganadera en nuestro tercer y último comentario del día de hoy nos queremos referir al sector arrocero de la República Dominicana porque nos preocupa la situación del sector arroz de nuestro país como todos sabemos es el principal rubro agrícola de la República Dominicana le voy a leer unos datos del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el IICA sobre el cultivo de arroz en República Dominicana el arroz es el segundo alimento de mayor importancia a nivel mundial después del trigo y es el alimento básico para la mitad de la población mundial la producción mundial de arroz para el año 2016 fue 472.25 millones de toneladas siendo China e India los mayores productores mundiales seguido por Indonesia y Bangladesh la República Dominicana es considerado como un país autosuficiente en la producción de arroz un cultivo básico en alimentación del pueblo dominicano ya que de acuerdo al Ministerio de Agricultura de un total de consumo estimado en 12,4 millones de quintales el país mantiene una producción promedio de unos 12 millones de quintales y una importación de sólo 421 mil quintales promedio eso entre el 2005 y el 2013 la producción de arroz en el país mantiene promedio de rendimiento de 4.23 quintales por tarea siendo el consumo per cápita en el país de unas 127 libras por persona por año uno de los promedios de consumo más alto en América Latina la producción de arroz se hace fundamentalmente bajo sistema de riego en un 98% por unos 30 mil productores en una superficie de 2,9 millones de tarea de ese total de productores el 45% corresponde a parceleros de la reforma agraria en parcelas pequeñas de entre 20 y 75 tareas de acuerdo al sistema de división territorial utilizado por el Ministerio de Agricultura el país cuenta con ocho regiones agropecuarias norte norcentral noroeste nordeste este central sur y suroeste las regiones agropecuarias con mayor porcentaje en la producción de arroz son la región nordeste de la región nordeste con 17.036 hectáreas sembradas y 4.889 productores en la región nordcentral con 15.131 hectáreas sembradas por 3.167 productores y la región suroeste con 9.069 609 hectáreas sembradas con 5.849 productores en su conjunto estas 5 regiones agropecuarias mencionadas en su conjunto estas 5 regiones agropecuarias mencionadas cubren el 96% de la producción de arroz del país las principales variedades de arroz que se cultivan en la república dominicana son prosequiza 4 prosequiza 5 jumas 57 y diaf 1 jumas 67 jaragua yocajú puita cristal 100 esmeralda entre otras el sector arrocero está combinado a tener una transformación y una revisión rápida porque se acerca el año 2025 y ya no el año 2025 ya las cuotas de importaciones de arroz permitidas en el DR CAFTA están haciendo presencia nociva al mercado de la producción nacional y es sumamente preocupante el destino del sector más dinámico de la agricultura dominicana y el rubro agrícola que incide fundamentalmente en la dieta de los dominicanos nosotros queremos hacer un llamado al gobierno dominicano a las autoridades al sector político al sector político de nuestro país el tema arroz hay que ponerle atención si no vamos a tener consecuencias sumamente preocupantes de no tener una acción dirigida pactada concebida en lo que resta de estos seis años hasta el 2025 no hay que esperar hasta el 2025 para tener algunas alternativas en ejecución que puedan mitigar el efecto demoledor que está teniendo y va a tener la importación de arroz en este caso de Estados Unidos en Norteamérica la República Dominicana tiene que preservar su estructura productiva en el sector rural porque de lo contrario las migraciones hacia las zonas urbanas van a ser cada día mayor es lamentable tener que ver como en provincias donde la agricultura es el principal medio de subsistencia se están reduciendo el número de legislador en este caso de diputados por falta de población nuestra población rural está migrando hacia otras zonas del país e inclusive también hay baja tasa de natalidad de estas zonas por lo que nosotros queremos desde ruta ganadera hacer un llamado a las autoridades pero al propio sector arrocero es necesario que el sector arrocero pues establezca una mesa de análisis y de evaluación del sector arroz en nuestro país para tratar de presentar alternativas que pueda mitigar los efectos de la apertura comercial habla el doctor Gonzalo Carmona consultor internacional de la UCED prácticamente lo que hacíamos es todos estos departamentos técnicos es insistencia técnica más que asistencia técnica somos insistentes técnicos y le mostramos los datos con números porque hemos aprendido que ya no solo es hablar de la mejora de los pastos de la reproducción de la rutina de la leche sino cuánto impacto económico tiene el productor y cuando usted a un productor le da números él toma decisiones y los que no toman decisiones van a salir del mercado entonces eso le va a pasar al dominicano el dominicano que entienda que está perdiendo por cada día que la vaca no se logra preñar 5 dólares a 43 pesos el dólar multipliquen ustedes 230 pesos por cada día que la vaca no se logra preñar él va a entender el impacto económico que tiene en su producto amigos de ruta ganadera nos encontramos en las instalaciones de la universidad ISA junto a un equipo de profesionales que han venido de España a trabajar en este primer seminario internacional de citricultura bueno hay uno de estos jóvenes españoles que está aquí como docente en ISA bueno Vicente Jimeno quien está en República Dominicana y ha sido el enlace para que estos profesionales junto a él del área agronómica de una institución importante de este país pues vengan a ser expositores en distintos temas relacionados con la citricultura bueno don Francisco García don Paco porque ya le cogieron cariño nos va a presentar las jóvenes que los acompañan y explicarnos qué es el SEBA y cuál ha sido esta participación bueno el SEBA es el Centro de Fología y Biología Aplicada del Segura que pertenemos al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en nuestro instituto trabajamos en ciencias agrarias para optimizar los recursos naturales tanto el agua como la fertilización haciendo un buen uso de ellos hoy he venido acompañado a este congreso por la estudiante doctora Marina Alfosea que es la especialista que tenemos en el laboratorio para estudiar las rutas metabólicas de las plantas y por la doctora Silvia Simón que es la especialista en microorganismos y en la formulación de fertilizantes con estos organismos a ambas le hicimos entrevistas particulares a usted tuvimos que incluirlo en el grupo porque bueno ambas tocaron dos temas importantes puntuales y uno sobre todo una joven valga la redundancia tan joven en temas tan complicados le dijimos en la entrevista bueno que el esposo tendrá complicaciones muy serias Jiménez no le dicen pero es el apellido Vicente bueno tú estás aquí en República Dominicana en ISA ¿cómo surge la necesidad de crear este congreso y bueno esa idea de que tú vienes de este instituto de esta institución en España para atraer bueno un personal tan calificado como el que ha venido a este congreso esto viene a raíz de un proyecto de investigación en el área de cítrico entonces la idea de ese proyecto para conectar todos los agricultores y ampliar un poco el conocimiento que tienen los españoles de la parte de cítricultura y mejorando es como la parte final del proyecto entonces yo lo invité como yo soy parte de ese grupo los conozco entonces sé que ahora podían tocar que eran importantes para lo que es la cítricultura en República Dominicana bueno se hizo mucha sinergia porque vinieron los productores vinieron bueno procesadores las casas comerciales y un gran staff de expositores que bueno llenaron las expectativas en tu visión habrá que seguir repitiendo este tipo de actividad de eventos si la idea es que no se termine este tipo de eventos porque no hace más que trabajemos juntos para el mismo objetivo para que la cítricultura del país vaya mejor y es importante se ha visto una buena unión entre lo que es la academia y lo que es la empresa la República Dominicana bueno estamos en el tercer mundo yo no sé donde quede el primero el segundo y el tercero estamos en República Dominicana que podría ser el paraíso fácilmente pero los recursos son limitados o mal aplicado o lo que usted quiera decir pero la investigación en estos países no es un fuerte este es determinante para la agropecuaria de hoy invertir en investigación es lo principal en investigación es la base de toda industria entonces sin investigación y sin desarrollo pues los países se quedan se quedan muy retrasados de todas formas he visto un país con unos recursos naturales muy fuertes con un gran recorrido de futuro y si saben investigar pues seguro que van a ir para adelante he visto también profesionales muy cualificados en la Universidad ISA y que están desarrollando laboratorios de biología molecular y de plataformas de ecofisiología que yo auguro un futuro bastante prometedor para este país amigos de Ruta Ganadera el staff de España que vino a este primer congreso de citricultura en la República Dominicana continuamos con nuestro programa Habla el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología el toro como siempre hemos insistido a la hora de la observación a la hora de la compra la primera impresión que nosotros tenemos que tener es de que el toro sea masculino ¿qué quiere decir esto? comenzando por el análisis de la cabeza en donde la cabeza tiene que ser totalmente masculina el toro que no es masculino que tiene cara de hembra decimos nosotros los que estamos en la producción es un toro que es rechazado por las vacas cuando están en el potrero en los apartos mientras que el toro que es masculino es el toro que va a ejercer realmente una influencia en el ato es el toro preferido es el toro alfa de allí que cuando los observemos acordémonos de ese pequeño gran detalle que el toro tiene que ser macho a la hora de comprar habló el doctor Jorge Mario Bolaños médico veterinario especialista en andrología la leche para la elaboración de nuestros productos la recibimos de los pequeños productores de la zona con el objetivo de ayudarlo en lo que es el desarrollo de su economía y el de la comunidad nuestros productos son distribuidos tanto a nivel nacional como internacional hemos recibido asistencia técnica de con la leche tanto para la mejora de los procesos como en la implementación de lo que son las buenas prácticas de manufactura otras instituciones como el banco agrícola salud pública y la FDA también han aportado a las mejoras de nuestra empresa trabajo en dulcería piloto desde el 2016 es una empresa que me ha ayudado mucho porque estudio mercadeo y me ha ayudado al servicio del cliente a la calidad de vida ya que con este empleo sustento a mi familia amigos de ruta ganadera agradecerles la sintonía que nos han dispensado durante esta hora invitarlos al próximo domingo estar con nosotros de una a dos de la tarde en teleuniverso canal 29 la imagen sin fronteras antes de recordarles nuestras redes sociales ruta ganadera en facebook youtube instagram twitter y nuestra página web rutaganadera.com los esperamos hemos presentado con el patrocinio de cobonaleche ferquido dirección general de ganadería y pasteurizadora rica ruta ganadera la ruta de la agropecuaria dominicana de la agropecuaria